Voy a resolver este ejercicio, pero antes de comenzar te voy a dar unos segundos para que lo pienses y lo intentes resolver. Bien, y ahora sí vamos a comenzar. Entonces si observan, esta expresión tiene dos términos que se están sumando, pero además estas dos variables están elevadas al cubo. Por lo tanto, podríamos sospechar que se trata de una suma de cubos. Pero para que efectivamente se trate de esto, entonces también lo que tiene que pasar es que los coeficientes deben de tener raíz cúbica exacta. Y en este caso lo cumplen, porque por un lado la raíz cúbica de 27 es 3, y por otro lado la raíz cúbica de 125 es 5. Por lo tanto, efectivamente aquí tenemos una suma de cubos, y entonces lo podemos factorizar de esta manera. Y lo que vamos a hacer a continuación es tomar la raíz cúbica del primer término, que es 3u. Y por otro lado, la raíz cúbica de 125n al cubo es 5n. Entonces a continuación vamos a abrir dos paréntesis que se están multiplicando. Y en el primero voy a escribir la raíz cúbica del primer término, que en este caso corresponde a 3u. Luego más la raíz cúbica de b al cubo, que en este caso corresponde a 5n. Y nos queda entonces de esta forma. Ahora voy a sustituir en el otro paréntesis, y primero tenemos a al cuadrado. Es decir, en este caso nos queda 3u elevado al cuadrado. Menos la multiplicación de a por b. En este caso tenemos la multiplicación de 3u por 5n, más b al cuadrado. Es decir, más 5n elevado al cuadrado. Pero 3u elevado al cuadrado nos da como resultado 9u al cuadrado. Y 3u por 5n nos da como resultado 15un. Y por otro lado, 5n al cuadrado es igual a 25n al cuadrado. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya sería la factorización de esta expresión. Pero si observan, aquí nos están indicando que u es igual a 3x y n igual a 5y. Y de hecho, las opciones que vienen como respuesta están en términos de x y y. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir estos valores. En lugar de u voy a escribir 3x y en lugar de n 5y. Entonces, en el primer paréntesis nos queda 3 por u, es decir, 3 por 3x, más 5n. Pero como n es 5y, entonces nos queda de esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro paréntesis. Entonces nos queda en este primer término, 3x elevado al cuadrado, acá u por n. Por eso escribí aquí 3x por 5y. Y aquí en lugar de n escribo 5y. Entonces me queda de esta forma. Y lo que voy a hacer a continuación es simplificar en el primer paréntesis, ya que aquí ya no podemos factorizar más. Pues si observan, los dos términos no tienen ningún factor en común. Entonces lo único que podemos hacer es realizar la multiplicación que se está indicando. Y tenemos en el primer término 3 por 3x que nos da como resultado 9x. Y en el segundo nos queda 25y. Y por otro lado, en el segundo paréntesis voy a elevar las cantidades que tenemos al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar 9x al cuadrado y acá nos queda 25y al cuadrado. Ahora si observan, estos tres términos que tenemos aquí no tienen ningún factor en común. Y esto lo podemos ver rápidamente analizando el primero y el tercer término. Pues si observan, primero, x al cuadrado y y al cuadrado no tienen nada en común. Y analizando los coeficientes, en este coeficiente tenemos que es múltiplo de 3, de 9, de 27 y de 81. Mientras que este otro coeficiente es múltiplo de 5, de 25, de 75 y de 625. Por eso es que aquí, si se dan cuenta, no tienen factores en común. Por lo tanto, ya no vamos a poder factorizar más. Y lo único que podemos hacer, pues es realizar las multiplicaciones que tenemos aquí indicadas. Y nos queda entonces el primer término, 81x al cuadrado. Y en el segundo, menos 225xy. Y en el tercero nos queda 625y al cuadrado. Bueno, y aquí quiero comentarles algo adicional. Esto que nos ha quedado, ya no se puede factorizar más. Ya que si tratan de factorizarlo por los métodos que ya conocen, no se va a poder factorizar. Por eso es que hasta aquí nos vamos a quedar. Y ya nada más voy a reacomodar los términos de este segundo paréntesis. Entonces es lo mismo que escribirlo de esta forma. Pero esto únicamente lo hago para que se parezca a las opciones que vienen ahí como respuesta. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí, ya es la factorización completa de esta expresión. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Y es este que tenemos aquí. Observen que también nos piden factorizar completamente esta expresión. Entonces traten de resolverlo, háganlo con calma, pero no se preocupen que yo lo voy a resolver en el siguiente video para que no se lo pierdan. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias por ver el video.